Senado Calcaño, comience. Bueno, entonces trataremos de hablar de reservas, tema que ha transcurrido en la sociedad argentina durante estas semanas y estos meses, con tanto frenesí que a veces uno que frecuenta las cuestiones económicas decía, bueno, pero qué bueno que se hable de economía en la sociedad argentina, qué bueno que surjan diferentes opiniones, que cada cual se exprese, que se determinen verdaderos posicionamientos, no decir líneas de ruptura porque me parece quizás demasiado duro, pero sí posicionamientos claros en torno a determinadas visiones de la cuestión del uso de reservas que, y acá me parece que es un punto importante, quizás el primero, no se puede ensacar de un contexto general. No podemos tratar el tema del uso de reservas para enfrentar los pagos externos de la Argentina durante el 2010, si no los consideramos en su globalidad. Pero a veces resultaba tan grande la cacofonía acerca del tema de las reservas, personalidades que iban de un lado para otro y haciendo declaraciones, que me recordaba un episodio de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, por donde quisiera empezar, que cuenta García Márquez que en Macondo, los habitantes de Macondo una vez se olvidaron del nombre de las cosas. De repente, en esa situación, los habitantes de Macondo ya no se acordaban qué eran las cosas, cuáles eran el nombre de las cosas. Entonces, si no me equivoco fue algún José Arcadio, agarró un hisopo intentado, un cartel, y le iba poniendo a los diferentes animales, a los diferentes artefactos, el nombre. Ponía un cartel sobre una vaca y decía vaca, ponía un cartel sobre una mesa y decía mesa. Pero en la ficción de García Márquez, José Arcadio Buendía se dio rápidamente cuenta que no bastaba con ponerle el nombre a las cosas para que las personas las recordaran, sino que también había que decir para qué servían. Entonces ponía, esta es la vaca, hay que ordeñarla todos los días para que la dé la leche y haga café con leche. Esta es la mesa, se puede comer sobre la mesa. Es decir que en la Argentina, en los últimos diseños y en las últimas semanas, quizás en los últimos meses, la cuestión de las reservas quedó tan enmarañada en un sinfín de debates que me parece que tenemos que proceder a ese ejercicio García Marqueano de poner la correcta etiqueta y de poner la correcta función de las reservas. Y acá me voy a inspirar en Aldo Ferrer, porque se hablaba de las reservas como si fueran un don divino, un don del maná, algo que está ahí, que siempre estuvo, pero ese oro, esos dólares, esos títulos extranjeros que componen las reservas de un país, no surgen por generación espontánea. Y Aldo Ferrer distingue claramente dos tipos de reservas, las reservas que llama ficticias, de las reservas que llama genuinas. Y esa quizás sea la primera definición, o el primer cartel que nosotros podamos poner para decir qué son las reservas, para luego ir a saber para qué sirven. Y las reservas ficticias, en gran parte, son las que tuvimos en los 90. Fue parte de la entrada del endeudamiento externo, era el saldo de la entrada de capitales. Y la calidad de esas reservas dependía justamente de la calidad de entrada de esos capitales. De repente, si los capitales se iban, bueno, era imposible no cambiarles el dinero local por dinero extranjero y de ese modo provocar una crisis. En cambio, las reservas genuinas, dice Ferrer, se originan en el superávit del comercio internacional de bienes y servicios. Es decir, las reservas, y acá está la etiqueta, forman parte del ahorro nacional como expresión de un exceso de producción de bienes y servicios sobre el gasto de consumo y de inversión. Es decir, es el sobrante de lo que nosotros producimos. No es algo que surge de la nada o espontáneamente, sino que es el superávit del comercio internacional de bienes y servicios, que también se origina a su vez por una determinada política macroeconómica. No es que de la noche a la mañana hayamos pasado de los 30 mil y algo de millones de dólares que había antes de la convertibilidad a menos de 12 mil en el momento de la crisis, a 30 mil en el momento del pago del fondo, a 48 mil ahora, de un modo divino. Bueno, ojalá los dioses fueran clementes con nosotros, pero están lejos y callan. Por lo tanto, refirámonos a la política macroeconómica seguida desde el 2003 y desde la caída de la convertibilidad para darnos cuenta que eso que Aldo Ferrer llama un tipo de cambio de equilibrio desarrollista es lo que ha permitido juntar esas reservas que no son ni un don de Dios, ni una casualidad, ni el resultado de un viento de cola, sino que son claramente la expresión de una política macroeconómica en el Banco Central de la República Argentina y en el Ministerio de Economía. Eso para decir qué son las reservas. Ahora, ¿para qué sirven las reservas? Y acá, cuando uno piensa, y en la discusión que se dieron todas estas semanas, que decían, no, las reservas hay que usarlas con acuerdo del Congreso, no como si fuera prácticamente en ese relato demonizador de la acción de gobierno que a veces existe, que fuésemos una noche a quedarnos con las reservas, no en una rémora de lo que era en la época de Perón, había tantos lingotes que no se podía caminar por los pasillos. Bueno, con eso se financió la industrialización de la Argentina, se ha dicho de paso. Y en este sentido, esa cuestión, esa teoría monetaria de la caja de zapatos, decir, no, vamos a acumular todo acá, total, no va a pasar nada. Bueno, pero ¿para qué sirven? ¿Cómo las podemos usar? Ah, no, no hay que usarlas. Mentiras, eso son todos los días las reservas. Cuando un turista argentino quiere ir de vacaciones a otro país del Mercosur, por supuesto, y va a cambiar pesos por dólares, está usando las reservas del Banco Central. Cuando un empresario extranjero quiere exportar dividendos a su país, está usando las reservas del Banco Central. Cuando se hacen todas las utilizaciones que tienen que ver con el tipo de cambio, se están usando las reservas centrales. Imagínese usted, alguien que quiere ir a cambiar 500 dólares para irse de vacaciones, vacaciones copadas. No, no, tiene que haber una ley del Congreso. Ahora, evidentemente, eso se usa todos los días, y se usa todos los días, y acá me parece que está el punto importante, para administrar el tipo de cambio. Cuando nosotros hablamos de flotación administrada, hablamos del uso de las reservas cotidiano en la compra-venta de dólares, para mantener lo que Aldo Ferrer llama un tipo de cambio de equilibrio desarrollista. Es decir, un tipo de cambio que les permita tener a los sectores económicos argentinos que sufren competencia internacional las posibilidades de acumular, producir y distribuir de modo correcto. También las reservas sirven para financiar importaciones y evitar la caída de las importaciones en casos de emergencia o de crisis, hacer pagos puntuales en determinados momentos. También las reservas sirven, y esto ya desde una visión más política, para estar seguros frente a los golpes de mercado, para que no haya cambios de gobierno, simplemente porque cambió el tipo de cambio, se levantó y eso provoca en la Argentina los descalabros que hemos conocido y que la política ha sufrido. Pero la política siempre se venga, porque cuando le hacen eso a la política, las políticas que se instrumentan sobre los golpes de mercado, al final terminan en los fracasos conocidos. Por eso esta introducción, para hablarles del proyecto de ley que apoya el bloque del Frente para la Victoria. Me parece que todos esos diálogos y todas esas discusiones que hemos tenido durante todas estas semanas y todos estos meses, tuvieron, y esto también es bueno desde el punto de vista del funcionamiento de las instituciones, que aquí se pueda ordenar la discusión, que aquí no se pueda decir uno habla, el otro no, sino simplemente como caja de resonancia, pero también como ordenamiento de lo que se dice en la sociedad, el Congreso en general y el Senado en particular puedan ordenar esos argumentos y permitir, como efectivamente se hizo, la posibilidad de considerar desde diversos ángulos qué hacer con el uso de reservas para enfrentar los compromisos externos de la Argentina en el año del Bicentenario. Así que tuvimos la visita del Ministro de Economía y de su equipo, vino el Vicepresidente del Banco Central con varios directores, a pedido de la oposición se realizó un panel de expertos, y durante el tratamiento en comisión el proyecto recibió algunas modificaciones, se incluyó, y eso creo que es muy importante, muy interesante, quizás a veces porque parece un detalle, uno no lo toma demasiado en cuenta, pero incluir una comisión bicameral que siga los pagos que se hagan de los compromisos externos es interesante porque también va a permitir en un universo dominado por los abogados, como es el Senado, y abogadas, muy buenas por demás, que también podamos proceder a una reflexión en términos económicos o en términos de teoría monetaria, porque del mismo modo que el derecho corporiza determinadas relaciones dentro de la sociedad, la economía que ha matado mucha más gente y que todas las guerras de la historia juntas, es bueno que también tenga un ámbito de reflexión y un ámbito de análisis. Así que para mí la inclusión de una comisión bicameral de seguimiento es importante y va a dar lugar justamente a que podamos debatir, pelearnos y también tratar de sacar las mejores decisiones posibles. En el dictamen a consideración, ¿qué podemos destacar? La creación del Fondo del Desarrollo Argentino que se destina a la cancelación de los servicios de la deuda, estoy leyendo, contenedores privados del ejercicio del 2010 por la suma de 4.382 millones que el Banco Central deberá transferir al Tesoro Nacional de las reservas de libre disponibilidad, y yo quiero que se junte rápido esta comisión porque quiero discutir esto de libre disponibilidad que me parece una rémora del pasado.